El peor y más cuestionado registrador de toda la historia de este país, reunido en fiestado tomando whisky todos los tragos, lleno de harina, con el peor y más cuestionado alcalde de Cali también en toda su historia. ¿Por qué esta reunión se da en PASCO? Tres semanas después del archivo del proceso de revocatoria contra el alcalde de PASCO y un mes después del archivo del proceso de revocatoria contra el alcalde de Cali. ¿Acaso entonces es verdad lo que estaba celebrado? Esto lo que expone el país es una notable cercanía entre los beneficiarios de estas actuaciones y el registrador. Entonces evidencia que no solamente están en dudas las elecciones al Congreso y las presidenciales, sino también sus procesos ciudadanos de revocatorios. Hay que recordar que también torpedían a la revocatoria a los que no se han hecho. En ninguna democracia, salvo en aquellas corruptas que no pueden llamarse democracia, se observa que el encargado de velar por la supuesta transparencia electoral se entieste con los políticos cuestionados de su país. Esto prende todas las alarmas que se presta para toda clase de suspicacias. No hay en Colombia un funcionario público más cuestionado y que más lea explicaciones a la ciudadanía que a Alexander Vega. Si este tipo sigue como registrador, termina por acabarse la democracia en Colombia. Estoy muy preocupada porque he visto circular en varios perfiles falsos y de izquierda radical esta imagen, acusándome a mí de querer dar un golpe de Estado. Falso de toda falsedad. Jamás promovería un golpe de Estado ni aquí ni en ninguna parte. Yo soy una demócrata integral. Pero no solamente eso. Yo respeto las elecciones y respeto los mandatarios que eligen los colombianos como lo ha demostrado durante estos meses de oposición. Yo jamás he violado la ley ni jamás la voy a violar. Y esta gente que dice mentiras necesita reformular. ¿Cuál es el propósito que tienen al decir estas mentiras? Los hago responsables de todas las cosas que nos puedan pasar a quienes nos implican falsamente en planes criminales que no existen. Mentirosos con propósito. Ante la posibilidad de que haya una reforma pensional deberíamos concentrarnos en oír la voluntad de los trabajadores, de los ahorradores, de quienes son realmente los dueños de los recursos del sistema de pensiones. Hoy en día es absolutamente libre la posibilidad de moverse entre el sistema público y el sistema privado y al revés. Cuando estamos haciendo esas elecciones estamos también decidiendo cómo queremos que nuestros recursos sean invertidos. Si queremos que sean invertidos en un portafolio administrado por las administradoras de fondos de pensiones y vigilados por el estado o si queremos que los recursos sean administrados por colpensiones, quien se los entrega al estado para gasto e inversión, quien a su vez se compromete a luego garantizar la pensión o la mensada para cada uno de los pensionados. La idea de que sea obligatorio que una parte de la pensión de quienes están en el sistema privado de pensiones sea transferida a colpensiones le quita sin duda alguna la posibilidad de decisión a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los trabajadores y obliga a que los recursos sean entregados al estado. Quizá nos deberíamos concentrar mucho más en darle mucha información a cada cotizante, a cada trabajador para que sea el mismo quien tome la decisión de dónde y cómo quiere que sus recursos sean invertidos.